¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Jugamos! ¡Tenis! No me interesa practicar béisbol. 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 Preferir, pref, preferir. Preferir, pref, preferir. Preferir, pref, preferir. A mi novio solo le interesa ir de compras. Pero a veces vamos a un concierto. ¿Por qué no jugamos ahora? ¿Por qué no jugamos ahora? ¿Por qué no jugamos ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.